La otra tarde caminando, iba con mucha ilusión, con ilusión Con sus piernas botas rosas, fue al encuentro de un amor En sus ojos se veían muchas ganas de vivir, de vivir Ella buscaba al extraño, en un sueño la besó Tenía botas muy largas, anillos al por mayor, colgantes y medallones Para mostrarle a su amor Música Tenía botas muy largas, anillos al por mayor, colgantes y medallones Para mostrarle a su amor La otra tarde caminando, iba con mucha ilusión, con ilusión Con sus piernas botas rosas, fue al encuentro de un amor Música Música Música